como están amigos saludos sean bienvenidos nuevamente a su canal los saludo a su amigo Toño y les voy a presentar este autobús Irizarry 8 con la cromática de Caminante Plus que se dirige a la Ciudad de México se los voy a presentar así como me gusta en movimiento y en acción este autobús lo grabamos de aquí de Lerma en el tramo hasta La Marquesa y 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 en el tramo hasta La Marquesa la Marquesa la Marquesa y en el tramo y en el tramo hasta La Marquesa 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 ¿Qué pasa? Pues llegamos a la Marquesa, espero que les haya gustado este video, disfruten esta última toma que le hicimos de costado y aquí nos separamos porque el autobús se va por la pista y nosotros nos vamos por la libreta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.